Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaikol 9 vamos a generar un nuevo episodio de Deadline, chicos y estamos donde nos quedamos la ultima vez Estamos cansados, eso es algo no muy bueno pero... Hola Bueno Necesito descansar y agarrarlo bien Estos tipos son inteligentes, la verdad Bueno, más o menos inteligentes Se echan para atrás Este martillo tiene... no me había dado cuenta, pero tiene unas espinas, si se dan cuenta Y aparte, bueno, de la sierra que tiene adelante, pero... no lo había visto de esa forma Ni siquiera lo había visto, o sea... Qué rico el aire, está riquísimo Un calor, pero ni les explico, chicos Realmente... Sofocante Necesito el ventiladorcito Entonces, allá está la torre gigante Eh... Nosotros estamos en la parte de arriba Ah, qué día más bueno Bueno... Y está Veamos Entonces, ahora qué es lo que hay que hacer, vamos a ver Salta, me dice No puedo creerlo De nuevo estamos acá, entonces me dice salta Guau, 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 casi no caigo al agua, en serio que no Entonces supongo que tenemos que llegar ahí arriba, así que vamos a faltar Muchísimo Oh Sabi, ¿me oyes? Si, cuate, vas bien He salido de las alcantarillas y sigo vivo Me alegro, ahora escúchame Necesitarás la llave electrónica de la subestación De lo contrario, la antena no recibirá electricidad Ya, y dónde consigo la tarjeta Tendrás que registrar los contenedores. Estará en uno de ellos. ¿Te registre este sitio? O sea, ¿que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no. Está ahí, colega. Es que el último tío que intentó algo parecido llegó a uno de los contenedores antes de que... Bueno, reciéramos el contacto con él. Hola. Entonces fue a... Cambiar esto por mi arma favorita para matar zombies. Y ese tipo realmente se las está... Buscando... Buscando... No se sabe dónde está. Supuestamente podría estar acá. Podría... Como también podría no. No se. Voy a buscar la tarjeta de acceso. En los contenedores. Creo que es arriba. No estoy tan seguro. No sé... No sé. No sé. Porque no sé a qué le llama. Bueno, yo sé que los contenedores son los que pueden guardar cosas, pero... Me marca esta zona. Entonces podría... Entonces podría... Como no podría ser esta zona... Pero también me marca otra zona. Pero también me marca otra zona. No sé... No sé. No sé. No sé... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero este... Lo sé. se refiere a contenedores... a... a eso, yo entiendo pues me voy a ir a... me gustaría poder saltar e irme saltando, pero bueno, no voy a poder o creo que es la única forma de llegar allá no, no, no es la única forma, estoy puro hinchando las pelotas creo que la única forma de ir ahí es por arriba creo que es por acá entonces quiero... no... estoy diciendo algo y no lo cumplo de nuevo a lo mismo, estaba diciendo que quería no caerme y poder lograrlo pero... me caí entonces ni siquiera puedo decirlo o sea, me gustaría, como les digo, cruzar sin caerme pero yo creo que... este puede ser... el lugar ideal es enano o sea... una mierda de puente no pero puta madre weón disculpenme, pero... es una perra mierda y vamos a ver... jajaja... hay que hay acá esto no va a estar vacío, así que... eso está claro ok, ahí... ahí... está ese hijo del averbio voy a agarrar los balazos creo que es la única forma creo que es la única forma mierda... otra vez de sus caballos au... necesito correr ah... ya me acordé como matarlos y la mejor forma es así alguien me está disparando hay un puto escupidor ya lo vi donde está lo primero el escupidor wow... ese buen es un maestro debe tener hijos como 100 o sea, lo digo por la precisión entonces eso... acá me los... me los mato porque no es que levanten... tan... tan alto las pedras los voy a cambiar de armadillo voy a meter un par de balazos ya... ya está entonces acá... solamente hay zombies... aw... no... no quiero descansar Así que nada chicos, eso va a ser por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, ya saben suscribanse al canal acá arriba, dejenme like al video, comenten va a ver hoy y debajo me hagan el link que dice únete al equipo, le van a hacer click y los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos, espera su respuesta, si la respuesta fuera positiva ya saben no firmen inmediatamente, asegúrense de que realmente están firmando algo que ustedes quieren firmar y que les conviene en el contrato, porque van a ser contratos largos, entonces siempre es bueno asegurarse de lo que estamos firmando de hecho, y más que todo eso chicos, voy a ver si encuentro algo por acá, espero encontrar acá, algo más, esto va a ser lo último que haremos, ok la tarjeta, la tarjeta, una hoz, el escudo, va a soltar el escudo, la tengo sabi, tengo la llave, genial, ahora vea la subestación, está cerca de la torre de la antena, dentro de la valla, usa la tarjeta para entrar entonces, eso está relativamente cerca, así que nada chicos, nos vemos en el próximo episodio, cuídense chau